Son más de 30.000 hectáreas calcinadas en este fuego, pastos, bosque de pinos, bosque también de castaños como el que hay ahí abajo, en un incendio, el de la Sierra de la Culebra, que se originó ahí arriba, debido a varios rayos que todo el pueblo vio y por los que llamaron al 1-1. Muchos vecinos dicen que si se hubiera actuado más rápido se podría haber salvado mucho más bosque. Aunque toda la parte alta de la montaña se ha perdido.